buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika ya tiene más de 236 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100 por ciento noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente violan nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche hablaremos sobre la resistencia civil en nicaragua y en el mundo con la politóloga de la universidad de harvard erica chenowet quien es la principal investigadora y experta internacional sobre los movimientos de resistencia no violenta que promueven el cambio político la doctora chenowet es coautora de un libro de referencia sobre las experiencias de la resistencia civil durante el siglo 20 en el que demuestra por qué la resistencia civil es más efectiva que las revoluciones violentas para terminar con una dictadura e instaurar la democracia pero también advierte cuáles son las principales causas por las que fracasan los movimientos de resistencia civil les presentaremos un reportaje desde león donde la mayoría de los ciudadanos que participan en el movimiento azul y blanco que demanda la salida de la dictadura de ortega se debaten entre la represión y el acoso y el temor a asistir a los hospitales y centros de salud pública por la pandemia del COVID-19 y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal la coalición nacional acordó una propuesta de reformas electorales y constitucionales elaboradas por el grupo promotor de reformas electorales de cara a las elecciones presidenciales del 2021 el documento refleja la necesidad de establecer la no reelección en la constitución política así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien ejerce la presidencia en materia electoral la propuesta aboga por eliminar el bipartidismo en el consejo supremo electoral restablece la segunda vuelta sin ningún candidato obtiene el 50 por ciento de los votos y establece el derecho de las alianzas electorales a tener su propia casilla el documento será presentado a la población este lunes 21 de septiembre para que luego sea enviado a la organización de estados americanos y a la unión europea el régimen orteguista ha amenazado con incluir la pena de cadena perpetua en el código penal para castigar los presuntos crímenes de odio cometidos por los opositores la excusa del régimen para revivir la cadena perpetua en nicaragua ha sido el asesinato de dos niñas en mulucucú la vicepresidenta rosario murillo ordenó el levantamiento de firmas entre las instituciones estatales y las bases andinistas para respaldar la cadena perpetua que es una canallada que la dictadura esté utilizando el dolor de las familias nicaragüenses para apropiarse de una agenda de las cuales ellos de hecho son cómplices y son más bien copartícipes de los crímenes de lesa humanidad en nicaragua yo no creo en la cadena perpetua por distintas razones de criminología comparada que no vienen al caso pero quiero decirte carlos figurativamente que si hubiese cadena principal candidato para la cadena perpetua sería daniel ortega nicavisión la empresa dueña de canal 12 rechazó ante los tribunales un embargo fiscal emprendido por la dirección general de ingresos en nombre del gobierno la dgi interpuso un reparo fiscal por 21 millones de córdobas contra canal 12 embargo los bienes de la empresa así como de los del dueño mariano valle yo no soy ningún ningún sinvergüenza ningún ningún ladrón ni menos yo soy una persona en esta que lo único que he hecho en este país es trabajar por mi país por mis hijos me quieren confiscar de nuevo yo voy a seguirme defendiendo verdad voy a seguir pidiendo justicia la justicia que me asiste que me asiste con la razón y el derecho el régimen orteguista continúa con las detenciones de excarcelados políticos que fueron amnistiados en 2019 desde julio del año pasado la dictadura ha recapturado a 14 ex reos de conciencia el último de ellos fue danny garcía gonzález de la ciudad de masaya aquí en el ministerio público acusa sin pruebas por el delito de tenencia de artefactos explosivos portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes el secretario de estado estadounidense mike pompeo acusó a daniel ortega de redoblar la represión contra la prensa independiente y la oposición en nicaragua pompeo aseguró que ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo en referencia al dictador anastasio somoza de baile el independiente observatorio ciudadano elevó a 10 mil 258 la cifra de casos sospechosos de covid-19 en nicaragua y unas 2 mil 581 muertes vinculadas a la pandemia managua matagalpa león y masaya son los departamentos que reportan más casos sospechosos y más muertes asociadas a la covid-19 el gobierno admite que en los seis meses de pandemia sólo se han dado 147 muertes por el nuevo coronavirus y 4 mil 961 contagios confirmados la alta comisionada de la onu para los derechos humanos michelle bachelet señaló que la crisis de derechos humanos continúa en nicaragua y que ahora afecta también a la respuesta del gobierno a la pandemia bachelet sostuvo que la crisis sanitaria requiere más transparencia y difusión de la información por parte del gobierno que ha respondido con violaciones de la libertad de expresión y despidiendo al personal médico el ex secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos cidh paulo obrao advirtió que su salida de la comisión atribuida al veto del secretario general de la oea luis almagro marcará un grave precedente para la autonomía de la cidh por lo que llamó a la comunidad regional de derechos humanos a estar alerta y vigilante estadísticas de la administración de comercio internacional en eeuu revelan que entre enero y julio de este año las maquilas nicaragüenses percibieron 284 millones de dólares menos con respecto al mismo periodo de 2019 esta situación ha provocado que al menos 6 mil trabajadores de zonas francas se hayan quedado sin empleo la calificadora internacional de riesgo fitz rating señaló que la venta de las acciones del ejército de nicaragua en el banco de finanzas bdf reducirá el riesgo de la reputación de la entidad en un análisis sobre la transacción fitz considera que la recompra de acciones por parte del grupo asa podría ser vista de manera positiva por los inversores externos y los bancos corresponsales una corte penal salvadoreña ordenó la captura del expresidente mauricio funes quien recibió la nacionalidad nicaragüense lo que ha impedido que sea extraditado a el salvador funes suma ya seis órdenes de detención en diferentes procesos por cargos de malversación de fondos pago de sobornos lavado de dinero y evasión de impuestos esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos hasta la ciudad de león donde la mayoría de los ciudadanos que se identifican con el movimiento azul y blanco se debaten entre el acoso del régimen y el temor a la pandemia del kobe 19 juan carlos boh conversó con médicos y con activistas de la alianza cívica y de la unap y nos cuenta la historia en el departamento de león los ciudadanos que cuestionan al régimen no asisten a las unidades de salud pública por temor a ser discriminados o apresados el miedo a las represalias ha escalado tanto que algunos se plantean morir en casa ante un posible contagio y complicación por la cob y 19 antes de la pandemia yo me enfermé y yo fui al centro de salud a pasar en consulta y me trataron de mala manera no me querían atender me dijeron de que no que me esperara que este y lo otro y atendían a otras personas entonces imagínate si eso me hicieron a mí ante la pandemia imagínate ya estando ya con la pandemia entonces dije no si yo me pego de la enfermedad chivas te llaman terrorista golpista dentro de las unidades asistenciales y luego también que si son un fuerte opositor al gobierno pues ahí mismo en vez de tal vez recuperarte y irte para tu casa puedas ir a la cárcel el miedo el temor va escalando de acuerdo a tu nivel de oposición que tenés ante el gobierno si sos un rostro visible público por llamarlo así pues tenés más miedo cuando ha mantenido un bajo perfil el miedo es menor pero igual decís no voy no voy porque sabemos que dentro de los hospitales hay personas que si son afines al gobierno y que no les importa denunciarte a la que le decía mire tiene que irse al hospital no no voy si me voy a morir me muero en mi casa la gente tiene miedo de ir a los hospitales públicos y tal vez no porque los médicos del hospital den mala atención no los colegas de los hospitales hacen su mejor esfuerzo pero es un guerrero que va a la lucha sin armas ante la renuencia de atenderse en el sistema público los opositores han recurrido a las consultas telefónicas oa través de la aplicación de whatsapp las atenciones son brindadas por doctores miembros de la unidad médica nicaragüense el comité científico multidisciplinario o profesionales privados nosotros tenemos que buscar por nuestra propia cuenta con médicos amigos que tenemos que tal vez ellos tienen la disponibilidad de ayudarnos en ese sentido nosotros tratamos como opositor cuidar entre nosotros mismos y si hay médicos tenemos una médica pues esa es la doctora y esa doctora es excelente pues apoyado sin ninguna condición y hasta poner y otro médico también productor que incluso ha atendido hasta o hasta pacientes orteguistas pegados de coronavirus aunque soy pediatra me ha tocado ver gente adulta aquí no hay especialidad que valga aunque sea que hay cirujanos internistas pediatras todo mundo se ha metido de hecho atender a la población aunque no sea su especialidad para acceder a medicinas los opositores recurren a la solidaridad ciudadana o piden apoyo a la alianza cívica y la unidad nacional azul y blanco se busca se gestiona tenemos un canal humanitario hay un canal humanitario que es el que nos facilita este algunos medicamentos no en un 100% porque recordemos que aquí nadie nos está financiando sino que esto se hace de colecta de pedidos apoyos que se reciben y están ahí las medicinas en muchos casos hemos tenido que buscar cómo obtener el el tanque de oxígeno porque muchos no pues se han tenido que oxigenar en su casa por la misma necesidad y pues en muchos casos creo que también por eso hemos muerto en nuestras casas por no asistir a un centro médico la mayoría se ha quedado en su casa por la misma situación oficialmente no existen cifras sobre la covid 19 en león pero el independiente observatorio ciudadano coloca a este departamento de occidente como el tercero en casos sospechosos y el cuarto en muertes asociadas a la pandemia en sus últimos informes el observatorio registra 744 casos sospechosos y 197 muertes vinculadas a la covid 19 esta semana solicitó información a los responsables del área covid del hospital escuela óscar danilo rosales argüello conocido como eodra pero las fuentes médicas se excusaron de hablar por temor a represalias el área de covid en todos los lugares ha sido un área bien restringida la información de covid es una información como le digo como que fuera un secreto de estado cuántos casos hay en el eodra no sabemos cuántos muertos hubo en el eodra no sabemos qué pasó exactamente cuánto con cuántos ventiladores se contaba no sabemos porque no se podía o sea las personas que estaban dentro del área de cobert no podían hablar son personas que si hablaban eran corridos a pesar del secretismo dentro del sistema público los leoneses han sufrido las muertes por la covid 19 en sus familias luís fonseca perdió a una prima de 55 años y un primo de 68 años contagiados con el coronavirus ambos murieron a finales de julio y eran simpatizantes del frente sandinista ella trabajaba en área de contabilidad ella laboró como 35 años en alcaldía y quedó pues se pegó del coronavirus murió de esa enfermedad antes durante y después no tomaron nada de medida es decir mi prima murió y siempre ellos andaban ahí como si no había nada sin mascarilla estilo otro entonces considero pues de que este nunca tomaron medidas la paciente fue hospitalizada inicialmente en el eodra pero se complicó y fue trasladada al hospital alemán nicaragüense en managua estuvo 15 días internada mi prima pues fue directamente de managua a enterrarla es más nadie nadie pudo ver nada y con mi primo pues este solo retirado es decir solo pasó a dos cuadras de distancia nadie se puede acercar esto ha sido terrible pues y realmente aquí realmente aquí muchas personas también están con esta enfermedad pero no van por el sistema al sistema de salud entre las decenas de muertes vinculadas a la pandemia hay dos que han impactado de forma particular a la sociedad lionesa la de los hermanos adán augusto y máximo guillermo alonso ambos eran médicos y atendieron a centenares de pacientes con síntomas de la cob y 19 durante las primeras semanas de la pandemia máximo guillermo murió la noche del 7 de junio en el eodra su hermano adán augusto siete días después en el hospital del ingenio san antonio una semana antes que muriera el primero le dije y por qué no cerrar te digo cerra un tiempo y me dijo me da pesar la mayoría de mis pacientes meses son gente del campo y me da pesar que vengan a buscar consulta y hay en el consultorio cerrado porque esa gente ha sido me han sido han sido mis pacientes de toda la vida gente de comunidades y no les puedo dar la espalda no puedo cerrar y vio tantos que que la carga viral que agarraron pues ambos pues porque igual con el otro cuando le dije mira deberías de cerrar un tiempo descansar la otra semana dejo de trabajar uno de mis hermanos revisando sus registros un día vio 40 pacientes y de esos 40 pacientes los 40 jerarca la familia alonso es conocida en león por ser opositora al régimen sandinista todo comenzó con el patriarca máximo guillermo alonso girón mi familia mi papá siempre fue anti sandinista desde los 80 la el odio contra los alonso es desde los años 80 mi papá fue un colaborador del frente sandinista para la insurrección pero cuando vio cómo estaban las cosas él se separó y empezó a ser un crítico del gobierno mi papá trabajaba fue corresponsal del diario la prensa trabajaba para radiocorporación él era periodista y en los 80 nosotros sufrimos muchos vejámenes parecidos a lo que ahorita a mi hijo y a mí pues nos tenemos en observación estamos bien bloqueados la doctora maría alonso fue esposada y torturada en noviembre de 2019 junto a su esposo diego reyes y su hijo diego reyes alonso por el ahora comisionado general fidel domínguez no era a los militantes ni al pueblo no era a los militantes ni al pueblo no repetición no repetición y con la paz no se juega y con la paz no se juega la palabra de hombre la policía irrumpió con violencia en la vivienda de los reyes alonso y los obligaron a prometer ante cámaras que no volverían a joder a los militantes ni al pueblo además les robaron computadoras y teléfonos celulares en junio pasado durante el cortejo fúnebre del doctor adán augusto decenas de agentes policiales comandados otra vez por domínguez álvarez evitaron que el sepelio entrara a león su más reciente agresión fue el allanamiento ilegal a la vivienda de la doctora marcelita alonso gómez a finales de agosto pasado a la policía le perdí la verdad me la orden de cateo cuál es la causa y me dijo una mujer policía muy prepotente eso no funciona acá en nicaragua lo la policía acá no necesita orden de cateo entraron a los cuartos revisaron todos los cuartos se llevaron computadoras teléfonos que hasta la vez no los han devuelto fue se fue con factura en mano a reclamar a la policía y no los han devuelto a pesar del acoso y la persecución de la policía y fanáticos andinistas así como la imposibilidad de atenderse en las unidades médicas públicas los opositores mantienen la resistencia contra el régimen en león tenemos que tener la lucha y eso es lo que tenemos que hacer ya estamos en esto ya hemos pasado barbaridad de cosas me imagino que vamos a seguir pasando peores pero yo creo que el que se mantiene la verdad en la justicia el que camina con dios yo creo que todo todo pues va a salir adelante en memoria de mi padre y en memoria de mi hermano y por convicción propia no no puedo no puedo decir voy a dejar de de ser opositor porque es eso digamos algo que ya lo llevo muy adentro no podría dejar de ser opositor va a seguir el acoso probablemente y me está costando esta causa me está costando mucho eso es lo que dice la doctora marcelita alonso sobre la resistencia que se mantiene en león a pesar de la falta de libertades y el acoso del régimen continuamos con la profesora erika chenowet investigadora de la universidad de harvard y el tema de mayor relevancia para nicaragua hoy porque un movimiento de resistencia civil si puede derrotar a una dictadura represiva el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses cuál es la estrategia más efectiva para terminar con una dictadura sangrienta y establecer la democracia una revolución violenta o la resistencia civil el fracaso de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de somoza en 1979 nos enseñó en carne propia a varias generaciones nicaragüenses cuál es el camino equivocado y desde abril de 2018 una mayoría política azul y blanco está empeñada en salir de una nueva dictadura a través de métodos pacíficos la experiencia histórica mundial pareciera indicar que este es el camino correcto pero no está exento de riesgos, de tropiezos y también de posibilidades de fracaso y para conocer más a fondo qué es la resistencia civil cómo se organiza, de qué depende su éxito y también cuáles son las principales causas de sus fracasos conversamos con la politóloga Erika Chenoweth investigadora de la Universidad de Harvard quien es una de las principales expertas en el debate internacional sobre este tema la profesora Chenoweth es coautora con María Estefan del libro Why Civil Resistance Works ¿Por qué es exitosa la resistencia civil? en el que compararon los resultados políticos de 200 intentos de revoluciones violentas y 100 campañas de resistencia no violenta en distintos países del mundo durante el siglo XX su conclusión basada en la experiencia histórica empírica es categórica a favor de la resistencia no violenta veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista profesora Chenoweth, su libro se basa en una investigación que compara los resultados políticos de las revoluciones violentas con los de movimientos de resistencia civil en muchos países ¿cuáles son las conclusiones? The main conclusions are that from 1900 to 2006 movements that relied overwhelmingly on non-violent resistance were more likely to succeed basically creating democratic breakthroughs or creating independent territories through secession or self-determination than movements that used violent revolutionary tactics and in addition to that Maria Stephan and I found that the reason was because non-violent movements tend to be much larger and more inclusive of many different sectors of the society than armed revolutions which tend to be fairly small scale in terms of active participation and tend not to involve as many people from across a society ¿Pero cómo pueden ser exitosos los movimientos de resistencia civil cuando se enfrentan con una dictadura brutal que usa la fuerza y la represión con armas? ¿Cuáles son los factores clave de su éxito? There are a few different key factors The first is that non-violent movements are more likely than violent movements to experience a backfiring dynamic when they do face brutal repression This means that across the world it's a general pattern that brutal force against unarmed people tends to result in defections from security forces and non-cooperation by those that are engaging in repression because they don't see such repression as justified or in their own personal interests It can also be the case that such defections happen even before repression really escalates to a large extent In fact, most non-violent campaigns experience much lower intensities of repression than armed campaigns which actually creates very widespread repressive responses from the state Ahora, pero no todos los movimientos de resistencia civil son exitosos Hay muchos ejemplos de respuestas represivas que se imponen a medida que las protestas masivas fracasan en el intento de producir cambios políticos ¿Cuáles son las principales razones de estos fracasos? I think the main reason is that the state was able to divide and rule the movement more effectively than the movement was able to divide and rule the state So civil resistance techniques are fundamentally about making the pillars of the state's support begin to stop supporting the state So economic and business interests, but also security forces, civil servants and public servants begin to realize that it's not in their interest to continue supporting the state It's much easier for them to do that when a challenge is based on non-violent resistance and they recognize that they could have a future in the state And so that is really more of a strategy trying to dislocate and divide the regime And so if the regime actually is better at doing that to the movement by dividing it across different kind of social cleavages by infiltrating the movement, by provoking the movement into resorting to violence or some of the people within the movement then the regime is much more likely to succeed in the end ¿Cómo se organiza la resistencia civil? ¿En qué es diferente de la protesta de un movimiento social en general o del pacifismo? ¿Es un movimiento sin líderes nacionales autoconvocados, como decimos en Nicaragua? ¿O funciona como un movimiento organizado, liderado por activistas y cuadros políticos? Civil resistance is different from protest Protest is one of many thousands of tactics that are available to movements that use civil resistance But most effective civil resistance campaigns use many different methods like strikes, boycotts, stay-aways, go-slows, and other forms of mass non-cooperation which are often even more effective than protest alone And so movements that succeed generally around the world were able to coordinate and sequence these methods in a way that increased pressure on the regime while also making sure that people weren't constantly exposed to the risk of repression through street demonstrations, for example And so, yes, that does require a certain level of coordination It doesn't necessarily require a single leader, a charismatic leader, or figurehead But it does tend to require sort of boring day-to-day political organizing, community organizing, coalition building and coming up with a sort of united front, so to speak that can cooperate and coordinate these types of methods over time It is somewhat similar to a political party, except that political parties are trying to contest power through institutions For example, they're trying to build this coalition so that they can run for office through elections and essentially take power through constitutional means Most civil resistance campaigns, the ones that I study anyway, are operating in systems where such institutional channels are not available to any formal opposition party And instead, most of these movements are using extra-constitutional means in order to create and achieve power And that doesn't mean that they're closed off to things like negotiation In fact, many of the different campaigns in the data set that I'm talking about did hold a series of negotiations with members of the opponent regime But it is to say that the movement has to Successful movements have kind of created a sense that the change they were bringing about was inevitable And so it was only to the interests of those in the existing regime to participate in negotiations to find a peaceful long-term arrangement politically Si el objetivo de la resistencia civil es derrocar a un régimen autoritario o promover reformas que faciliten una elección libre y competitiva ¿Cómo puede un movimiento de resistencia que no es un partido político y que no está legalmente registrado adaptarse a un proceso electoral? Some movements don't successfully adapt to an electoral process And so in these types of situations If a movement succeeds but doesn't find a way to organize itself into a meaningful political party then we've seen counter-revolutions or, you know, a kind of resurgence of the old status quo So this is true in the Egyptian case, for example if you think about 2011 to 2013 The opposition succeeded in forming what we call a negative coalition meaning Mubarak go but they didn't actually then successfully create a positive coalition of what is going to replace this old system And so the military stepped back in two years later You can compare this to Tunisia where in Tunisia, similar timing similar negative coalition trying to get Ben Ali out of office but then they spent really three, four, five years in very difficult and painful negotiations that were kind of broadly representative of many different sectors of the society in order to hammer out the new constitution and new political parties that were competing You know, we're cautiously optimistic about the fact that Tunisia has emerged from this total crisis and a relatively peaceful and stable situation So I think it's very difficult but good faith efforts on the part of the opposition and, you know, members of the regime can pay off after some steady commitment How broad and diverse are the movements of civil resistance that have been successful? Are they movements of national unity? How do they face the dilemma of incorporating the participation of sectors like the employers, for example that have been part of the power and that they fear the instability that they associated with the social protest and that they fear them to participate in a coalition that they do not control completely? Very difficult problem. And like I said, these types of dilemmas historically are usually not negotiated in the streets but rather are kind of dealt with day by day through organizing and good steady leadership So, you know, there is always a problem with a diverse coalition becoming unwieldy and potentially becoming co-opted or hijacked by special interests But this is not an unfamiliar problem This is just true about all politics And so, to the degree to which there can be a coordinated leadership that is accountable to different sectors of the participant base through some kind of leadership structure that's a coalition based or coordination council the more likely these problems are to be addressed through the campaign In the different experiences that he studied what roles have played in the technology and the social networks I think there was a time when digital activism was compensating for the lack of material or physical organizing space and that time passed about 10 or 15 years ago Now I think social media is more or less a way to continually divide movements and to surveil them to infiltrate them to use misinformation against them or at least to essentially segment information flows to where there are genuinely two different realities in a deeply divided country This is something that's happening in the United States I can speak from our experience to where the effects of social media intentional or not are to create two different lived realities in this country with very little common ground and that is not a good thing either for democratic progress for people's well-being or for the prospects for effective organizing that can bridge these divides How does civil resistance adapt to the different intensities of the repression of the dictatorships? How does civil resistance adapt to the repression of the dictatorships that are willing to use about 90% of the cases of nonviolent resistance in my dataset did face lethal repression and force from their opponents about half of them succeeded in the end even though there was this lethal repression and sometimes the lethal repression is exactly what galvanized mass mobilization and support for these movements The question is what are the alternatives? So, you know, nobody would ever argue especially myself that civil resistance is a risk-free proposition There are always threatening power usually results in some casualties But the question is compared to what? What are the other alternative methods of trying to seek social and political change? And we know from, you know, historical cases of armed revolution, for example that the cost to human life is so much higher than in almost any civil resistance campaign I think the average civil resistance campaign suffers something like 22 times fewer deaths per year than the average armed insurgency And so, you know, if a person thinks about it that way then, you know, it's a less costly method but not a costless method But even the most impopular dictators always have a quota of support of a political base and they have the additional advantage of controlling the state, the party and the repressive apparatus Where can a dictatorship be left without collapse? We don't know and it's different in every case depending on the type of dictatorship depending on the level of loyalty that the particular leader has from various arms of the state and various other sectors of society that support the state So, we don't know But one thing I can say is that we also don't know the true level of opposition at any given point because most people don't walk around every day expressing how they feel today in this moment about the regime Some people do But most people in key moments of crisis Many people are often surprised by how many people turn out in opposition to a regime in a way that seems surprising and unexpected But then in retrospect, people say it was inevitable So, for example in Tunisia, in Egypt, in Sudan a year and a half ago These are regimes that had been in power for decades And, you know, Sudan in particular was a regime that had been in power for 30 years and was led by someone who had committed genocide against part of the population and among many other crimes And then all of a sudden we discovered, you know, the world discovered that his regime was far more fragile than anyone knew because of a people power challenge that grew in size and in force over the course of a few months despite the fact that there were brutal crackdowns throughout the entire period So, the answer is we don't know But there are reasons to not believe the lie that all regimes are immutable and permanent and invulnerable Usted mencionó antes las distintas estrategias para debilitar a una dictadura desde adentro Pero, ¿cómo se puede lograr esto cuando el régimen se siente amenazado por un proceso de cambio? ¿Cómo se llega a ese momento en que el ejército y la policía deciden que ya no pueden seguir reprimiendo? It's a good question and it's hard to know exactly Again, in each case, there are differences But generally speaking, there are two things that come to mind The first is a movement that grows in its size and in its diversity is more likely than to create situations where there are direct social connections between the participants and members of the police or military and that those personal connections begin to matter especially as they grow in number The second thing I would say about it is that sometimes it's the case that the police and security forces never defect for one reason or another they're simply too committed to the regime to ever defect This was the case in South Africa during the anti-apartheid struggle for example The security forces were never going to defect to the black townships So instead, that movement the anti-apartheid movement focused pressure on economic and business elites in order to put pressure through them on the government to change And in that context that was really the fundamental pillar whose cooperation made the difference So I think it depends on each place Sometimes active confrontations with police and security forces is very dangerous and too risky as it was in South Africa and so it's unwise sort of for movements to focus on that pillar Los regímenes autoritarios usualmente descalifican la resistencia civil como una conspiración financiada desde el exterior desde Estados Unidos o desde la Unión Europea y la llaman una especie de golpe suave ¿Se puede importar o exportar la resistencia civil desde afuera? No, definitely not Certainly there's evidence of cases where there was attempts to try to actively support nonviolent movements and usually it backfires badly because basically it makes the movement unable to claim local roots and local legitimacy But actually these forms of support are are much less direct than is commonly cited by by many authoritarian regimes and it is almost a universal pattern for authoritarian regimes to blame outsiders for their own domestic struggles as a way to try to deflect from the core issues and delegitimize the campaign So the fact that it's a universal pattern that it doesn't matter whether you're talking about Turkey, Russia, Venezuela or Donald Trump The fact that all of these leaders say that it's, you know, outsiders who are the cause of their problems rather than their own kind of domestic conflicts shows that it's probably not a very credible claim What is the relationship between the national protests and the external pressure and the international sanctions to aid a dictatorship at least in the case of Venezuela and Nicaragua It seems that some sectors that are pressured by the repression would expect a political solution from foreign Yeah, I don't think there's too much evidence to suggest that that first of all there are international actors who are in a position to effectively do anything that would help a civil conflict I think also there are strong reasons morally why international actors should not kind of posture themselves as imperialists trying to manage the affairs of other states and that's especially true when it comes to the United States which has overreached in this way so many times causing much destruction and death and devastation as a result and so civil resistance campaigns are fundamentally about domestic people power movements that are trying to help to solve real political problems that are affecting people's lives and livelihoods and therefore should be managed largely internally in my opinion What can learn the civil resistance movement of Nicaragua from other countries like Hong Kong Líbano Bolivia Puerto Rico más recientemente Bielorrusia o de otro ejemplo histórico We have hundreds and hundreds of examples from around the world of civil resistance movements that aren't very familiar because their stories haven't been told and their stories haven't been told in part because because people pay much less attention to episodes where people power movements use non-violent methods to overturn unjust systems than they do to pay attention to violent revolutions that fire the imagination and that hold up heroes in our societies I'm speaking as an American in the U.S. here about the sort of mythology of the American Revolution as being kind of a key point in our history that was so defining but downplaying all of the incredibly important moments in U.S. history that led to the end of slavery that ended to, you know, the end of women's repression and, you know, women achieving the right to vote themselves and many other cases where what we know is that movements that appeal to a larger and larger number of people because they convince them that it's in their interest to work with the movement that rely on non-violent methods that stick to their own plan even as repression escalates against them and are able to coordinate a creative set of methods of non-violent resistance tend to be more likely to succeed. That doesn't mean they always succeed but very few progressive changes have ever happened without a civil resistance movement. In Nicaragua, beyond the police state in which we live, the COVID-19 pandemic has imposed a additional restriction to the mobilization of citizens. On the other hand, the negligent management of the pandemic has affected the credibility of the government and the support of its own followers. But on the other hand, the opposition movements have not managed to fill that void of power. How can the civil resistance movements resolve that gap? And it's true in many places around the world right now. And I think that one of the most interesting things that's happened during this time is the innovation of new tactics that allow people to engage in various forms of socially distant or physically distant protest and resistance. So this includes, you know, many different types of car caravan protests or casserole protests when people are banging pots and pans inside their homes. It's a way to sort of help to build a sense of solidarity and unity during this time. And many movements around the world are indeed using this time to essentially regroup, strategize, come up with plans for what's next. The average nonviolent campaign takes about three years to run its course. And many movements around the world are not prepared for three-year struggles when they start out. But moments like this, where things like active street protests aren't as available safely to people can serve as an opportunity to regroup and reengage and begin to build those relationships and coalitions that are so important later. Usted mencionó previamente que el éxito de los movimientos de resistencia civil puede o no estar relacionado con la existencia de líderes nacionales. ¿Cuáles son los roles que pueden jugar estos líderes? Well, leaders are important as communicators, both internally within the movement and externally with the public with whom they're trying to have a conversation. And so, you know, the question is how a movement structures its leadership and whether it is open to having what many feminist scholars called leader-full resistance, which is to say a number of people who are able to captivate the attention of the public and of the movement and are accountable to that movement and how they behave and what they say. And that can really help a movement to navigate or has helped movements to navigate different periods of stress and distress and repression in a way that's made them more effective in the long run. Eso es lo que dice la investigadora de la Universidad de Harvard, Enika Chenoweth, sobre el tema de mayor relevancia para debatir el futuro de Nicaragua. ¿Cuáles son las estrategias que debería emprender el movimiento azul y blanco de resistencia civil para debilitar al régimen Ortega Murillo, sumar fuerzas y desmantelar la dictadura para iniciar la reconstrucción democrática del país? Y ahora nos dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Decenas de viviendas y una iglesia en Monseñor Lescano amanecieron sin techo producto del paso de un tornado en horas de la madrugada de este jueves. Esta semana, un tornado causó destrozos en varios barrios de Managua. Para recordarnos que aunque el país esté regido por una dictadura criminal potenciando los efectos mortales de una pandemia, las cosas siempre pueden estar peor. Centroamérica celebró su independencia con el recorrido de una antorcha por todos los países de la región. El comandante Ortega participó en el relevo porque le hicieron creer que era la misma antorcha que Nerón había utilizado para quemar Roma. Se sintió identificado. Ortega conmemoró la independencia frente a un selecto grupo de los mejores alumnos del país, premiados con escuchar en vivo al dictador. Apuesto que el año que viene aplazan todas las materias para no ser castigado, digo, premiado otra vez. Esa América que nació en todo ese periodo de colonización. En el 2020 se celebran 199 años de la independencia de las cinco naciones centroamericanas. Pero como suele suceder con el comandante Ortega, todo tiene que girar alrededor de él. Aquí en 79 y se fueron a negociar a Caracas, los vendepatrios. Ahí se fueron a negociar y sacaron una propuesta para buscar que el pueblo se rindiera y le rindiera, se rindiera frente a esa fórmula que buscaban del somocismo sin Somoza. Se reunieron en Caracas buscando la fórmula del somocismo sin Somoza ¿Está hablando del año 1979 o del 2007? Como sea, vaya que sí encontraron la fórmula del somocismo sin Somoza. En los años 50 ya teníamos a los invasores yanquis en Nicaragua. Ya estaba Walker. Ya habían llegado las empresas norteamericanas, las empresas del tránsito, a buscar cómo apoderarse de la zona del río San Juan. Uy, si el comandante hubiera estado mandando en esa época. Les hubiera endosado el río San Juan, el Gran Lago y de Ipehue todo el resto del país. Si a Cristo, que era Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, le salió un traidor que menos a nosotros en nuestro pueblo. Vaya, de repente se puso religioso. Pero qué temor merodea en el corazón del residente del búnker del Carmen para que se ponga a invocar el nombre de Cristo. Siempre aparecía más de un pelele y un vendepatria ofreciéndolesle al yanqui en basuro. O ofreciéndoselas al chido inversor. Se ve que la rebelión de abril del 2018 está fresca en la memoria del comandante, pero a la inversa. De prácticas terroristas, que no podemos olvidar. Cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018. Cómo desaparecían a nuestros hermanos y los martirizaban y los torturaban. Cómo asesinaban trabajadores. Cómo asesinaban mujeres, estudiantes. Está el comandante reconociendo a los más de 300 ciudadanos asesinados por policía y paramilitares siguiendo las instrucciones del vamos con todo de él y su esposa. Ellos los asesinos. Ah, pues no. Sigue proyectando su culpa sobre las víctimas de sus propios crímenes. Así como Volker había incendiado Granada, quería incendiar Nicaragua. Asesinos. Incendiaron. Estos asesinos incendiaron. Parece que alguien quiere hablar. Tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. Y se sienten orgullosos cuando van allá y se reúnen con el yanqui y le piden que le apliquen a Nicaragua sanciones, como llaman, que no son más que agresiones. Este es el momento de aclarar que las sanciones no son aplicadas contra el pueblo de Nicaragua, sino contra los 22 cómplices del dictador que han participado en crímenes de lesa humanidad, saqueo del erario público y destrucción de la institucionalidad del país. También vale la pena recordar que las sanciones no vienen solo de Estados Unidos, sino también de Canadá y la Unión Europea. Pero siga, siga. Y viene el yanqui que se ha convertido, como lo ha sido siempre, en una amenaza para la humanidad entera. Y les dice que sí, que buscan cómo unirse, dicen, para derrocar en las elecciones, las elecciones de 1821, noviembre de 1821, derrocar al gobierno sandinista. ¿Elecciones de 1821? Las elecciones de 1821, noviembre de 1821... Apartando que Ortega no sabe en qué año estamos, tampoco está claro de que en unas elecciones se puede perder y que esto es reflejo de la voluntad popular. Pero claro, hay unas elecciones limpias y tiene años de no permitirlas. Gracias, Roberto José. ¿Sabes? Creo que el comandante, la compañera y sus secuaces tienen miedo. Y tienen razón de tener miedo, porque la semana pasada les llegó un memorándum. Este ataque de nervios oficialistas fue provocado por una protesta pacífica, que fue contrarrestada con una escalada represiva, incluyendo la detención de más activistas azul y blanco para engrosar las filas de los rehenes secuestrados en las cárceles. El pueblo pedirá cuentas y pide cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tienen el Estado nicaragüense. Y para eso están las leyes, para castigar, para sancionar. No por lo que digan, sino por lo que hacen y hacerle daño a una familia. ¿A la familia Ortega Murillo? O sea, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Y están llenos de odio, cargados de odio están. Resuman odio, eso es lo que resumen, odio, 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 nada más. Son criminales. Parece que les da terror unas papeletas. ¿Por qué será? Hay que fortalecer el sistema judicial y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas ahí en el norte de nuestro país. El responsable de la matanza de más de 20 menores de edad en el contexto de la represión a la protesta ciudadana ahora dice que se preocupa por el asesinato de las dos niñas de Mulucucú. Y los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes ahora. Y aquí no vamos a hacer la excepción. Y en Nicaragua los crímenes de odio se han visto fomentados por una dictadura bananera como la suya. Pero siga, siga. Cadena perpetua para los criminales. El comandante y la compañera van a promulgar una ley que después le vamos a aplicar a ellos mismos. ¡Qué buen regalo de despedida! Fue arrebatada la estabilidad económica y el crecimiento económico de este pueblo por los vendepatrias, terroristas, criminales, cobardes, asesinos. Eso no volverá a suceder. No se apure, presidenta, que ya viene su turno. Llegamos al tiempo extra con la compañera Rosario y un conmovedor llamado a la unidad nacional. Qué difícil es mantenerse sereno. Uno cuando ve personas que dicen ser nicaragüenses y que nicaragüenses no tienen nada. Eh, sí, creo que esto no va a ser un llamado a la unidad nacional. ¿Cómo va a celebrar la independencia alguien que es sirviente, subsirviente, menos que sirviente, de los imperios? No debería ser tan dura con su cómplice. Es cierto que le quiso alquilar el país a Wang Yin y que no haya cómo hacer para que Putin le abra la cartera. Pero como que los dos ustedes están en el mismo barco, ¿no? Alguien que respira por los patrones imperiales. Alguien que se arrodilla todos los días como que si fueran dioses frente a los amos imperiales. Dice la mujer que le hizo un monumento a Hugo Chávez después de que ella y su esposo se apropiaron de 4.500 millones de dólares de cooperación. ¿Cómo puede uno mantener serenidad? Es muy difícil. Se nota. Uno le pide a Dios, Dios mío, dame serenidad. Como que Dios no la está escuchando, compañera. Daniel decía, pelea, le chingaste, digo yo. Puchos. Es su palabra favorita, porque la describen muy bien. Ahí hay su camarilla. Siempre hay ahí el pucho, traidor. Y dale. Siempre han falseado la verdad, la realidad, la vida. Pero bueno, la mentira tiene patitas cortas, dice nuestro pueblo. Patitas cortas y calcetines con sandalias. Vienen tiempos mejores, yo estoy segura de eso. ¿Y saben por qué? Porque estamos seguros de que más temprano que tarde, se van. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y según nos lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!